Nuestra caja de compensación lidera procesos de acompañamiento para las niñas y niños más pequeños y sus madres. Tal es el caso de la ludoteca experimental del municipio de Caucasia. Allí con la orientación de profesionales en diversas áreas, las madres tienen mejores elementos para cuidar y proteger a sus hijos en temas como la alimentación, el cuidado y el afecto mediante la estrategia Gestación a dos años. Conozcamos la experiencia de las Madres del Corregimiento y la Ilusión, quienes destacan los principales aprendizajes y transformaciones que les ha brindado la estrategia. De todas las cosas que aprendí y me enseñaron ahí en el programa, es que no siempre los niños lloraban por hambre, sino porque querían sentir afecto, cariño, sentirse protegidos de la mamá. Conversamos con Laura Flores, Directora de Educación y Programas para Público del Museo de Arte Moderno de Medellín, sobre la importancia de que programas como La Ciudad de los Niños se sostengan durante un largo periodo en la vida de las niñas y los niños. Ese proceso de acompañamiento en el tiempo con niños y niñas que iniciaron en el programa y que hoy son adolescentes, se evidencia en su apropiación de la ciudad y su conciencia sobre sus roles como ciudadanía, como explica Laura. Sostener un programa este en los años, porque una cosa es tenerlo por uno o dos años, pero otra cosa es tenerlo durante 11 años impactando a los mismos niños, yendo en un proceso con ellos, tiene una implicación vocacional muy importante y es un poco el rol del museo en la sociedad. Entender el museo como un mediador, como un lugar que abre espacios para el diálogo, pero también para la formación, porque sin duda los territorios que impactan la ciudad de los niños son territorios vulnerables, estamos en la vereda El Granizal, estamos en Itagüí, estamos en San Antonio de Prado, y estos niños que nosotros estamos impactando muchas veces no acceden a una educación que los haga conscientes de que ellos son sujetos ciudadanos con derechos y con deberes. El Club Actívate de Confenalco, que propone diversas actividades de educación y recreación para las personas mayores. El programa funciona en distintas subregiones y municipios. En esta ocasión visitamos a Marta Gladys Mendoza en una de sus habituales tardes en el Parque Club Confenalco Guayabal. Para ella lo más importante es la posibilidad de realizar actividad física. Luego de sus actividades de educación deportiva, tras una tarde de baile y de piscina, Marta nos cuenta. Sí, es muy importante porque así no nos volvemos como pegados, como que los huesos se nos pegan, como que no nos podemos mover. Esto nos ayuda a estar bien física y moralmente, porque podemos estar haciendo muchas actividades y si no estamos quietos nos vamos a tuyir, como decimos, nos vamos a... ahí sí nos envejecemos. Y esto nos ayuda mucho para la vida espiritual y para todos.